Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Matías González y hoy les presento este tutorial. Hoy lo que vamos a ver es cómo poder pasar de esta fotografía a crear un efecto de maqueta tan simple y fácil como este. Este efecto lo podemos realizar en menos de un minuto, así que sin darle mucha más vuelta, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es duplicar la capa con CTRL-J. Como ustedes saben, a mí no me gusta trabajar con la fotografía original. En lugar de que ya tenemos duplicada la capa, si quieren le pueden cambiar el nombre para no marearse. En mi caso le voy a dejar maqueta 2, porque ya tengo la maqueta 1 arriba. Vamos a venir a lo que es filtro, galería de efectos a desenfocar, cambio de inclinación. Y acá lo que nos va a presentar son las guías. Vamos a tener unas guías de líneas continuas y unas guías de líneas punteadas, o líneas cortadas mejor dicho. Estas líneas guías, nosotros vamos a poder trabajar con ellas, vamos a poder moverlas para estirar la profundidad de campo. Y lo mismo con las líneas continuas. Esto lo vamos a manejar al criterio de cada uno, dependiendo de la fotografía que tengamos. En este caso yo la voy a bajar un poquito, voy a subir un poquitito lo que es la línea de abajo. Y la línea punteada, que acá abajo vemos las tres líneas, también la voy a levantar un poquitito. Porque quiero que el desenfoque sea bastante profundo aquí abajo. Vamos a levantar un poquito para acá. Vieron que de esta manera le estamos dando un efecto minimalista a lo que es la fotografía. Si nosotros venimos hacia el panel del lado derecho, podemos suavizar lo que es el bokeh. O mejor dicho, hacerlo más notorio. Como bien saben, mientras más aumentamos el desenfoque, la luminosidad de las nubes, por ejemplo, o de las zonas luminosas, se va a ver afectada y se va a notar bastante feo. Pero nosotros eso lo vamos a arreglar ahora mismo. Vamos a suponer que esta sería la profundidad que nosotros querramos. Un desenfoque bien pronunciado. Vamos a venir a lo que es el rango de luz. Y si nosotros jugamos con lo que son los marcadores, vieron que vamos a poder afectar esas luces. Si venimos hacia la izquierda, las luces van a aumentar. Pero caso contrario, si venimos hacia la derecha, las luces van a disminuir. Vamos a correr un poquito. Más a la derecha este de acá. Vieron que ahí las luces ya se disminuyen. Y no estarían estorbando o molestando la vista. Una vez que nosotros ya tenemos completo lo que es el desenfoque, vamos a venir y presionamos el botón de OK. Y ya con esto quedaría. Como pueden apreciar, tenemos el antes y el después. Como gusto personal o criterio personal, si ustedes quieren, podemos venir a filtro. Filtro de cámara RAW. Y jugar un poquito más con lo que son las luces y algún que otro color. Podemos cambiarle la temperatura de color si ustedes quieren. Jugar con las iluminaciones, las sombras y los blancos. Para darle una tonalidad o una textura que ustedes quisieran. No olviden que en la parte de aquí abajo pueden tener lo que es la parte de textura y claridad que nunca está de más darle un poquitito, por lo menos para que aparente realmente hacer una maqueta, un juguete entre comillas y que no sea una fotografía real. Vamos a verlo aceptar. Y ahora sí, ya tenemos el resultado final. Tenemos el antes y el después. Espero que les haya sido de utilidad, que les haya gustado este video. Si es así, no olviden dejar su like. Suscríbanse si todavía no están y yo los estaré viendo en el siguiente tutorial. Chau chau. Chau.